No te pierdas la Super Expo Miss 15 en el Salón Escándalo, donde vas a encontrar todo, salón, fotógrafo, invitaciones, pastel. Además podrás ganarte una quinceañera totalmente gratis. Super Expo Miss 15 en el Salón Escándalo, domingo 18 de agosto a partir de las 12 de mediodía. Invitados especiales a nueva estrella Alan Ponce y amenizando barras de Sinaloa. Super Expo Miss 15 en el Salón Escándalo. Y lo mejor es que la entrada es totalmente gratis. ¡Gracias!